¿Qué es el principal reto del sector de la logística y la principal oportunidad? El principal reto es responder a las exigencias de un mercado que está cambiando, que cada día está más interconectado, que cada día es más exigente y cada día la logística pesa más en ese mercado. Ahí es donde creo que está la gran oportunidad de la logística. Por tanto, reto responder a lo que demanda el mercado, cada día más exigente, oportunidad, ese mercado cada día demanda más logística y la logística va a dar respuesta. Una logística más eficiente para mí requiere talento, requiere innovación, pero sobre todo y fundamentalmente requiere sostenibilidad. Una logística será eficiente si es una logística sostenible. Una logística sostenible bajo un punto de vista no solo medioambiental, tendemos a pensar en el medioambiente solo cuando hablamos con sostenibilidad, será sostenible bajo un punto de vista medioambiental, sostenible bajo un punto de vista económico y sostenible bajo un punto de vista social. No siempre la logística está combinando o equilibrando esos tres elementos. Por tanto, eficiente la logística, que sea capaz de ser sostenible económica, social y medioambientalmente. SIL es la palabra con mayúscula, creo que no solamente en la península ibérica, creo que en el sur de Europa en general y yo creo que quien tenga algo que decir, algo que ser, algo que hacer en el mundo de la logística, tiene que estar necesariamente en SIL. Extremadura, venimos participando asiduamente en SIL, en el salón. Este año hemos tenido el gran honor de haber sido la comunidad invitada y yo me atrevo a afirmar con absoluta certeza que hay un antes y un después en la logística de Extremadura, un antes y un después a partir de este SIL. Nos aporta muchísimo a todos aquellos que nos dedicamos a actividad logística.